¡Suscríbete al canal! 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 Sonido Magic Ya se va Esta noche La gente es San Felipe de Pemachalco, Puebla Ándale pues, sí señor, Gerardo Rosas y el Pequeño Rey esta noche Ante mitad que estrenamos, como no, en esta bonita noche Fondo Musical, sí señor En esta noche Fondo Musical, sí señor, Gerardo Rosas y el Pequeño Rey esta noche Fondo Musical, sí señor, Gerardo Rosas y el Pequeño Rey esta noche Fondo Musical, sí señor, Gerardo Rosas y el Pequeño Rey esta noche Fondo Musical, sí señor, Gerardo Rosas y el Pequeño Rey esta noche Fondo Musical, sí señor, Gerardo Rosas Fondo Musical, sí señor, Gerardo Rosas y el Pequeño Rey esta noche Fondo Musical, sí señor, Gerardo Rosas y el Pequeño Rey esta noche Fondo Musical, sí señor, Gerardo Rosas y el Pequeño Rey esta noche Fondo Musical, sí señor, Gerardo Rosas y el Pequeño Rey esta noche Gracias. 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 Gracias.